Luego de haber culminado el operativo Fiestas Patrias 2014 implementado por la Procuraduría Federal del Consumidor, el delegado en Oaxaca, Paulo Tapia Palacios, informó que luego de la verificación intensiva de bares, restaurantes y tiendas de autoservicio, se sancionaron e inmovilizaron tres restaurantes por cobro de propina en la cuenta, dos bares por condicionar la entrada y el consumo mínimo, cuatro tiendas de autoservicio, un estacionamiento de plaza pública y botellas de mezcal por información insuficiente, donde se aplicaron seños de inmovilización y se les retira hasta que termine su proceso o el pago de la multa, que va de 10 mil a 70 mil pesos. La sanción puede auxiliar entre los 10 mil y los 70 mil pesos, dependiendo, insisto, de la gravedad y de si hay o no reincidencia. Que la sanción, el que no vendan productos caducados, que los precios estén a la vista, que no condicionen la venta, en fin, que se respeten los derechos del consumidor. Además, Tapia Palacio señaló que el 15% de quejas en general son para la Comisión Federal de Electricidad por deficiencias en servicios y cobros indebidos, por lo cual se ha implementado el pago programado con el uso de tarjetas digitales, mismas que al igual que el medidor y la activación no tienen ningún costo adicional. A las empresas receptoras de quejas del país. El 15% de las quejas en general provienen o están dirigidas hacia la Comisión Federal de Electricidad por deficiencias en el servicio y por pagos indebidos. Ante esta circunstancia, el presidente instruyó un nuevo sistema que se llama pago programado. El pago programado se da con un nuevo sistema de medición basado en tarjetas digitales. Tarjetas digitales que registran lo que efectivamente consumen los hogares y los negocios. Cada mes, ya no cada dos meses. Agregó que el consumo se registra por mes y tiene un lapso de 10 días después de la fecha de corte para que el servicio no se suspenda si el usuario no ha podido realizar el pago. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.